Este 2022 vuelve el Festival Scout de Scouts de España. Otro año más, presentado por Vipo, la mascota oficial de nuestros festivales, que, igual que en años anteriores, este año también, se ha preparado para adaptarse al lema, la temática y el lugar del festival. La locura de cambiar el mundo, que llenará a la mancha Ciudad Real de Scouts con el espíritu quijotesco de idealizar la realidad para convertirla en un lugar más divertido y justo, como hacemos siempre ante los peligros y dificultades. Vipo, nuestra mascota andrógina, que homenajea con su nombre a nuestro fundador, cabalgará este año ante las adversidades, portando la flor de lis al puro estilo Freddie Mercury, porque el espectáculo debe continuar. Te esperamos del 29 de abril al 1 de mayo en el Festival Scout 2022 en Ciudad Real para continuar con nuestra feliz locura de cambiar el mundo. ¡No te lo puedes perder!